Tantas veces te he llorado sin consuelo Desperto entre mis sueños en un desierto ignorada Cuantas veces me he sentido invisible A tus ojos tan irresistibles que me miran y me atrapan Pero tú siempre estás en mí Sabes bien que yo vivo en ti Cuando no estás, toda tu vida es un marco sin destino Sí, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer si no me miras? Puede que todo sea distinto Cuando sientas que el latido de tu corazón resuena en mí Quiero decirte que aquí está el amor Cuantas veces tuve que esconder mis lágrimas Cuantas veces en silencio escondí el deseo de besarte Qué difícil haber sido invisible Tus ojos tan irresistibles que me miran y me atrapan Pero tú siempre estás en mí Sabes bien que yo vivo en ti Cuando no estás, toda mi vida es un marco sin destino Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer si no me miras? Puede que todo sea distinto Más más lento es que el latido de tu corazón resuena en mí Quiero decirte que aquí está el marco sin destino Quiero decirte que aquí está el marco sin destino